Mi nombre es Elizabeth Salas Jiménez, soy abogada, presidenta de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo a Coldemar. A Coldemar lo está organizando en conjunto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Es el tercer seminario tanto para Coldemar como para el Instituto. Por eso surgió este seminario como consecuencia de la Cumbre Marítima Mundial que congregó muchos especialistas, miembros, representantes de la comunidad marítima, no solo nacional sino internacional. Con ocasión de la Cumbre Marítima Mundial consideramos que era el mejor espacio para poder llevar a cabo este seminario de Derecho Marítimo en temas de mucha actualidad para nuestra comunidad marítima. Extendimos una invitación especial a la Organización Marítima Internacional, quien nos acompañará por intermedio del Director de Asuntos Legales de OMI. Extendimos también la invitación al presidente del Comité Marítimo Internacional, quien nos dará una conferencia sobre lo que ha sido el trabajo del CMI y las oportunidades para Latinoamérica. Tenemos también el representante del convenio de los FIDAC, que son los fondos para la indemnización de perjuicios derivados de contaminación por hidrocarburos. Es decir, tenemos una serie de reconocidos panelistas internacionales. Contamos también con los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo de varios países, como Brasil, Argentina, España, quienes también fungirán como panelistas en sus respectivos temas. Y por parte de panelistas nacionales, pues contamos con toda una nómina de abogados especialistas en sus temas, incluyendo lógicamente la participación de todos los abogados de la Dirección General Marítima. Bueno, pues agradecemos el espacio que ustedes nos facilitan para invitar a toda la comunidad marítima en Cartagena que nos acompañen a este evento, a este tercer Seminario Internacional de Derecho Marítimo, que va a tratar temas de indudable trascendencia y de actualidad para todos ustedes, para el desarrollo de nuestra legislación marítima y de todos los intereses marítimos del país. Muchas gracias.